Es que también responsable penalmente, ¿no? Tienen que ir todos presos, todos, todos. No hay coronita para nadie. Todos los que tengan condena presos, presos. Y además planteo... Cristina Kirchner que... El que tenga que ir preso, digamos, yo lo quiero poner en términos claros, Nicolás, porque si no, la Argentina lo que necesita es que no haya coronita para nadie. Este presidente, el anterior, el que viene. El que tenga que ir preso, que vaya preso. Así de claro. Así de concreto. Por eso además estoy planteando la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Para que el que pasa por la función pública pueda ser juzgado hasta el día que se muera. Y no que juegue con este tema de los tiempos de la justicia. Así como también nos tenemos que animar en estos acuerdos y compromisos por Argentina a terminar con este verso, esta mentira de la estabilidad de los jueces. Hoy en la Argentina tenemos jueces que tienen problemas psiquiátricos. Tenemos jueces que dictaron sobre un mismo tema de sentencias para un lado y para el otro. Tenemos jueces que no pueden explicar su patrimonio. Cada cinco años tienen que rendir examen. El que lo pasa, examen no examen, digamos, de conocimiento del derecho nada más. Bueno, para eso está el Consejo de la Magistratura. No alcanza. Cada cinco años tienen que ir a revisión. Gracias,郁. Gracias. Gracias. Gracias.